de la ciudad de California. Empezamos con el incendio forestal que arde sin control en California que ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares. Todo esto mientras los bomberos batallan contra estas llamas. Son cientos de ellos que están trabajando arduamente para lograrlo. Juan José Méndez se encuentra en el epicentro de esta debatación con los últimos detalles. Adelante. Jesse y Lourdes como ven el panorama es desolador. El incendio se ha extendido de forma fulminante y consecutiva a consecuencia de los fuertes vientos de Santana y que ha golpeado con gran fuerza esta zona en particular. Como vemos esto es parte de la destrucción que ha dejado este siniestro. La casa de la familia Quillones quedó reducida a escombros. Las gigantescas llamas devoraron más de dos mil quinientas acres de vegetación y según Cal Fire, tres estructuras fueron destruidas y otras seis resultaron dañadas. Además decenas de autos quedaron reducidos a chatarra, dejando a esta comunidad desolada luego que ciento de residentes fueran evacuados a centros de acopio en el condado de Riverside. El siniestro forestal llamado Highland fue avivado por el viento que alcanzó una velocidad de hasta cincuenta millas, causando que se duplicara su tamaño en las últimas horas. Luis Quiñones en un par de horas perdió su casa, un camión rodante y trece vehículos antiguos que tenía para vender. Cuando ve las llamaradas que brincan desde aquella montaña hasta aquí, el viento arriba de ochenta millas. El señor Quiñones agradece que sus gallinas y perros se salvaron de morir en su segunda casa que afortunadamente quedó intacta. Trabajas toda una vida para no tener nada. Más de quinientos bomberos por tierra y aire con aviones cisternas y helicópteros trabajan incansablemente para contener el siniestro que empezó el lunes y continúa extendiéndose con un nivel de contenimiento del quince por ciento. Tenemos muchas residencias que aún están en el área de riesgo. Aunque se ve desolado, la verdad hay mucho peligro para muchas propiedades. Me da miedo porque otra vez el viento ya está más fuerte ahorita. Ya cambió el direccional, pero todos modos así de fácilmente puede cambiar. Se pronostica que los vientos del este continuarán hasta el jueves por la noche, lo que tiene el potencial de empujar el incendio en dirección suroeste. Los bomberos continúan construyendo líneas de mano alrededor del perímetro. Afortunadamente en este siniestro no se han reportado aún víctimas que lamentar por su parte las autoridades continúan investigando qué fue lo que provocó este fuego. Asimismo, Cal Fire no ha informado aún el monto de las pérdidas. En Riverside, California, Juan José Méndez, regreso con ustedes chicas al estudio. Muchísimas gracias Juanjo y bien lo dijiste por ahora lo más importante es que no hay pérdidas humanas. Por su parte la compañía de electricidad Southern California Edison está considerando cortar el suministro de energía a 144 mil clientes. ¿Y qué significa eso? Bueno, esto afectaría a seis condados, pero evitaría que los incendios pues generen daños mayores en los equipos eléctricos. Gracias.